Música Extremadamente honrado me siento hoy porque este es mi tercer programa de Cafeteando con el Presidente Continuamos con el tema de costarricenses que han alcanzado el éxito en el mundo pero verdaderamente éxito de proporciones monumentales Estuvimos con doña Sandra Kaufman de Wander Rojas Ustedes vieron ese programa Pero hoy hablando de monumentos Tengo el enorme, enorme placer de conversar con el maestro Jorge Jiménez Heredia que literalmente era un muchacho nacido en Heredia en el año 1954 y hoy ocupa un lugar en la cúspide del arte en el mundo Don Jorge, maestro, qué honor estar en su casa Muchísimas gracias por visitarnos El honor es nuestro verdaderamente Espero que se sienta cómodo en nuestro pequeño hogar Don Jorge, cuéntele al pueblo de Costa Rica Usted nació en Heredia en 1954 Fue a Castela Como cualquier otro Déjeme usar la palabra como muy corriente Caraguillo Y empezó a soñar Y a ver cosas que nadie más veía Se fue para Italia A los 22 años Cuéntenos qué pasó Yo nazco en una casita de adobes Muy pobre Ahí enfrente de la estación del tren de la ciudad de Heredia Mi padre, cuando yo tenía entre 5 y 6 años Queda completamente paralítico Porque llegan a Costa Rica las vacunas contra la polio Mi tía trabajaba en el seguro social Y nos convence de ponernos las vacunas Y a él le produce una reacción tal Que después de 3 o 4 días Queda completamente paralítico Podía mover solamente la cabeza Entonces eso determina en la familia Lógicamente una situación muy difícil Mis tíos nos ayudaban a poder superar todos los días Y cuando mi padre empezó a recuperarse Porque la polio permite una recuperación poco a poco Y él era radiotécnico Tenía un tallercito Que alquilaba cerca del parque central de Heredia Pero me tocaba a mí Ir de 8 o 9 años al Gallito Donde vendían todos los respuestos De aquella época que eran tubos de vidrio Y eran resistencias Entonces yo iba a la escuela A la escuela Joaquín Guisano Y tomaba los buses Para llegar hasta San José Con la platita que me daba mi papá Me acuerdo que el mostrador era alto Y yo me ponía así y le decía Señor, ¿me puede vender este tubo? Y ahí llevaba la marca del tubo O de la resistencia Ese chiquillo de centro de Heredia Dijo alguna vez Por eso y tú y yo Nunca 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 Porque yo creo que pobre es aquel Que se crea los límites Verdaderamente Esa es la verdadera pobreza No existen límites A nosotros en Costa Rica Nos enseñaron a soñar Los niños costarricenses Cuando usted va a las escuelas Lo miran a los ojos Sí En otros países Ven hacia abajo Sí Aquí no Aquí te miran a los ojos Porque tienen esa idea del mundo Y esa capacidad de poder soñar Yo era un niño Que pasaba soñando En los cafetales de Heredia Ahí comiendo guavas Bananos Manzanas de rosa Yo me alimentaba ahí Porque mis padres No tenían que pensar A la alimentación Llegaba y había tal vez Una olla de arroz Y una olla de frijoles Donde uno cogía Y podía comer solamente eso Pero todo lo demás Me lo nutrían Los grandes espacios De los cafetales Que estaban enfrente De mi casa Y va al Colegio Castella Conoce a doña Giselle Yo voy a cometer Una infidencia A mí ella me contó Que la primera cita A la que don Jorge La invitó Fui a ir al Museo Nacional Yo dije Qué muchacho más valiente Y doña Giselle Ha sido parte de su vida Ha sido una parte fundamental Yo fui al Museo Nacional Por primera vez Cuando tenía nueve años Cuando estaba muy pequeño La maestra de la escuela Hizo una Hizo Organizó una visita Al museo Y yo vi ahí Una serie de esferas Que estaban alineadas Desde la más pequeña Hasta la más grande Y espiritualmente Me golpearon muchos Necesitaba tal vez La mente de un niño Para poder entrar En esa dimensión espiritual Que estaba escrita Ahí en las esferas Y por eso Cuando conozco a Giselle Y tenemos 18 años Somos dos niños Que no conocen nada De la vida Y por eso se casan Desde esa edad Nos casamos temprano Cuando yo tenía 21 años Y ella 20 Y nos vamos para Italia Leemos en el periódico Una frasecita así Chiquitita que dice El gobierno italiano Ofrece becas de estudio Para estudiar La técnica del mármol Punto Y con ese pedacito Yo me fui a la embajada Italiana Y le dije ¿Es posible aplicar Para esta beca? Me dice Mande las fotos De su escultura De sus esculturas Las que ha trabajado En mármol Y veremos Seis meses después Nos llega la noticia De que Por siete meses Podemos estar En Italia Becados por el gobierno italiano Con una beca De solo 200 dólares Al mes Al mes Dos personas Para dos personas Con cien pagábamos el alquiler Y con cien dólares Teníamos que vivir Y llegó A Italia Donde Carrara Llegamos a Carrara Donde Nos establecimos Y después de siete meses Lógicamente Se terminaba la beca Que era de 200 dólares Yo en esos siete meses Trabajé Día y noche Trabajaba Quince horas diarias Y yo le decía Giselle Mientras los demás Están viajando Nosotros Nos quedamos aquí Trabajando Viendo las bellezas De Italia Exactamente Yo dije Yo no me muevo No voy a gastar Un cinco Durante esos siete meses Economizamos Trabajé Muchísimo Después de siete meses Hice la primera exposición Allá Donde logramos Vender algunas cositas Y teníamos los boletos Para regresar ¿Qué hacíamos Con los boletos? Nos volvimos a ver A la cara Así como estamos nosotros ¿Qué hacemos? Cogí yo los boletos Y los hice pedazos Y le dije Ya no nos podemos ir Quemó las naves Quemamos las naves Conocí a los niños En la historia Ahora nos quedamos Pero otra lección Es que vea Don Jorge Yo he tenido la bendición De conocer gente Muy exitosa Y las características Comunes Ya sean científicos Ya sean hombres De negocios Etcétera Aparece Calentar Los envolvíamos en paños Y se los poníamos Al pie de la cama De nuestro hijo Para que tuviera Una temperatura adecuada Durante la noche Y se gradúe Los llevaba yo Los llevaba a la universidad 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 De Pisa Teníamos que tomar Un tren tempranito A las 7 de la mañana Que llegaba a Florencia A las 9 A las 9 Éxito para usted En el mundo artístico El que usted sintió ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue la exposición Que hizo? ¿Qué fue la venta De una escultura O algo Que usted dije Ya la hice Ya voy en el camino correcto El principio de la escalera El principio de la escalera Se dio Con dos momentos importantes Uno Cuando Chirac Era el alcalde De París El antiguo presidente El antiguo presidente Era alcalde De la ciudad de París Y había hecho un proyecto Que se llamaba Los jardines De la América Latina Y Me solicita A través de todos Los medios De comunicación Que ellos tenían Que realizara Una escultura Para ese gran proyecto En la Porte de Champerré Eso automáticamente Me pone en contacto Con Con todo el mundo Artístico francés El momento después Que verdaderamente Cambia Nuestras vidas Es cuando Juan Pablo II Me pide Que realice Una escultura De más de 6 metros 5 metros 35 Para la Basílica De San Pedro Él personalmente Me lo pide Y me dice Aquí tenemos Un nicho De Miguel Ángel Que tiene 500 años Vacío Y queremos Que sea usted El que coloque La escultura En ese nicho Por primera vez En la historia No latinoamericana Sino mundial Se coloca Una escultura No hecha Por Miguel Ángel En un nicho Que realizó Miguel Ángel Con sus propias manos Imagínense Y yo les voy a decir Una cosa Para los que no han tenido La oportunidad La Basílica de San Pedro Es Uno Bueno Como iglesia Es muy importante Pero es uno De los centros Artísticos Más exclusivos Del mundo Ahí está La famosa Piedad De Miguel Ángel Y un sinnúmero De obras de arte Que son Verdaderamente Patrimonio De la humanidad Y que inviten A un Yo lo voy a decir Perdóneme Con todo respeto Chiquillo De Centro Heredia A llenar Un hueco Que es un nicho Que había creado Miguel Ángel Bonarrote Para Con una escultura De él Pedido por Su santidad Yo creo que Ahí sí Ya usted Ya estaba En nuestra Tresfera Sí Yo no lo podía creer Si uno lo busca Eso no lo tiene Son cosas Que la vida Te regala Es decir Y que hay que Cogerlas Con mucha humildad Porque No nos pertenecen Profundamente Pertenecen a todo Todo un mundo Que le fue regalado Que le fue donado Y que al final Uno Puso todas sus energías Para que se Realizara Es una escultura Grande La que colocamos Más grande Que el David De Miguel Ángel Tiene 20 centímetros Más Que el David De Miguel Ángel Pero usted Tiene una cosmovisión Que yo encuentro Única en el mundo Y usted me ha dado A mí Una de las explicaciones Más profundas Que he escuchado Yo en mi vida ¿Por qué los ticos Somos como somos? Igualitarios ¿Por qué Esos chiquillos En la escuela Los miran a los ojos? Y no se le hinca A nadie Y no le bajan La cabeza A nadie Y los ticos Nos dicen Malquiadillos A veces De eso me acusan Bastante Pero usted Usted maestro Me dio Una de las explicaciones Más bellas Que he escuchado Yo Sobre Lo que somos Los costarricenses Desde la época Precolombina ¿Usted la compartiría Con la gente Que nos está viendo? Nosotros Los costarricenses Tenemos una historia Profunda Como la llamo yo Es la historia Milenaria De los primeros Costarricenses Costa Rica No inicia Cuando llega Cristóbal Colón Acá Costa Rica Inicia 12.200 Años antes Con los descubrimientos Arqueológicos Que se encontraron En el Cantón De Siquirres Resalen A esa época Con asentamientos Importantes Entonces La pregunta Que yo me hice Cuando estaba En Italia Es ¿Qué debo De hacer yo Como artista? Y ahí fue Donde empecé A entender En Florencia Que el humanismo Está vinculado A la circularidad De los arcos De medio punto Que construyen Todo el renacimiento Y las grandes cúpulas Que son grandes esferas Y me doy cuenta Que también yo Tengo un legado Espiritual Y cultural Profundo Y que tenemos Un símbolo Que eran Aquellas pequeñas esferas Que yo vi Cuando tenía nueve años Y las esferas Que llevé A mi esposa A verlas Y en ese momento Empiezo a realizar Todos los estudios Científicos Universitarios Y filosóficos Que puedan existir En el mundo Para entender El significado De la esfericidad Y me doy cuenta Que hubo una cultura Que representó Esa visión Horizontal Del mundo Que fue la cultura Brunca Y esa cultura Logró sintetizar La visión De mundo Que se creó En Costa Rica No se creó Ni en México Ni en Guatemala Ni en Colombia Ni en Perú Se creó aquí En Costa Rica Una cosmogénesis En donde se encontraron Las respuestas Existenciales A través de un gran símbolo Como fue la esfera ¿Qué fue lo que pasó? Que esa cultura Creó una plataforma Sobre la cual Se tuvo que montar La conquista Y la colonia Y como una corriente Subterránea Se filtraron Esos valores Espirituales Y altos En cada uno De los costarricenses Cuando aquí Se decide Quitar el ejército Había un movimiento Mazón En toda Centroamérica Y las Antillas Que querían Quitar los ejércitos Pero en ningún país Que tenía Estructura piramidal Fue posible hacerlo Es decir Aquí no hubo Una clase sacerdotal Que imponía Un animismo Para comprender El problema De la existencia El problema Del ser Entonces No existiendo Una clase sacerdotal Escogieron Otra cosa Más difícil Que hacer una pirámide Hacer una pirámide Es escoger Piedras rodadas De río Poner tierra Y empezar A construir un altar Para hacer un sacrificio En Costa Rica Construir esferas De 15 20 toneladas Y hacer Alineamientos De 16 grupos De esferas Es suma Es decir Es mil veces Más complejo Que construir una pirámide Pero si Representa Una visión De mundo Una visión De mundo Esférica Una visión De mundo Profundamente Horizontal Que tiene que ver Con las respuestas Existenciales Por eso aquí no hubo Sacrificios humanos Aquí no tenemos Un solo vestigio Arqueológico De sacrificios humanos ¿Por qué? Porque no había necesidad Las respuestas Existenciales De la vida La encontraban Con otros símbolos Entonces Lo que dice El maestro Es verdaderamente Profundo Nosotros tuvimos La bendición Del destino Yo le llamo a Dios De haber sido Horizontales Y no sé si democráticos Pero sí Igualitarios Igualitarios Por 12 mil años Y que más bien Los españoles Que venían de una cultura Absolutamente piramide No sabían No sabían qué hacer Con Felipe II Y con Carlos V No sabían Y con Carlos V Y llegaron Y se encontraron A estos indígenas No Nosotros somos iguales Tanto que Juan Vázquez de Coronado Que viene considerado Como nuestro conquistador Le escribe una carta A Felipe II Donde le dice Costa Rica No se puede conquistar La única manera De dominar este territorio Es hacer alianzas Con los caciques Maestro Yo no quiero gozar De su tiempo Y de su sabiduría Pero vea Yo me llevo Muchos mensajes La carrera Del éxito Que no es una carrera Es un paso Es una misión Pero sin pausa En una misión Constante Nunca sentirse Pobrecitico Porque a usted Le dieron Un desafío importante Con lo de su papá Siempre soñó En grande Siempre observó Pensó Nunca aflojó Y ahora Y ahora nos está diciendo Que la bendición De ser Costalizantes Es que por miles de años No hubo Ticos con corona Ya sean Borucas con corona Conquistadores Con corona Cabecares sin corona Oetares sin corona Y eso lo tenemos Que evitar Porque hubo gente Que se quiso poner Corona en este país Y no lo vamos a permitir ¿Verdad que no? No, no pegó No pegó No pegó Y no va a pegar Porque en el inconsciente Colectivo nuestro Está esa visión Del mundo Atención Estamos en un momento Histórico Fundamental En donde tenemos Que recuperar Esta idea Para que no se pierda Es como el amor Si no lo curas Se puede perder Es decir Tenemos que Llevar este mensaje A las escuelas Tenemos que enseñarle A los niños Que nosotros somos horizontales Que no somos pobrecitos En que nosotros Hemos creado Una visión Del mundo Propia Nuestra Que nuestra historia No empieza Cuando llega Cristóbal Colón Que nuestra historia Es lejana Apropiarnos Y sentirnos orgullosos De lo que somos Es palabras sabias De un hombre Que como dije Está en el panteón De los escultores Del mundo Nombres como Miguel Ángel Yancuz Y Rodán Jiménez De Heredia Eso no es menor Y es un orgullo Que sea costalescense Y nos ha enseñado mucho Ojalá este programa Contribuya Don Jorge A sembrar más De esa Conmovisión del mundo La cual yo comparto Dios guarde Allá a ti Que es un corona Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted